Amanece un nuevo día, veo tu foto en mi mesilla, pienso en una alternativa mientras voy a la cocina. Me preparo el desayuno, sintonizo Radio 1, abro la nevera y suena, otro grupo que da pena. Tomo vitaminas, esta anemia me aniquila, tengo que dejar el value, el café no me espabila. Y yo no sé, yo no sé. Desde el último episodio, la pantalla es un bodrio, pero lo que más me duele, es que ya no he vuelto a verle. ¿Quién me mandaría a vivir una mentira? Creo que esto me hace daño, deberíamos dejarlo. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees? Y es que nunca dices nada, siempre la misma mirada, y si te vuelvo a ver, cambiaré Antena 3. Tomo vitaminas, esta anemia me aniquila, tengo que dejar el value, el café no me espabila. ¿Pero quién me mandaría a vivir una mentira? Creo que esto me hace daño, deberíamos dejarlo. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees?